Agradecer la invitación de la DEO a participar en este acto ya anual. Efectivamente, como ha comentado David, un año complicado, complicado climatológicamente hablando, complicado efectivamente porque el conjunto del sector vive un momento complicado que nos ha llevado a plantear a lo largo de este año medidas importantes tanto hacia el viticultor como hacia las bodegas, pero en cualquier caso, lo importante en este momento es destacar que efectivamente la calidad de la uva que se ha recogido es de altísima calidad, es cierto que se han recogido aproximadamente 13 millones de kilos menos que la campaña pasada, pero la calidad, como digo, compensa efectivamente esa reducción en un momento en el que efectivamente el stock que hay en bodegas es importante. Hay que agradecer el esfuerzo que han hecho esos 1.600 viticultores a lo largo de todo el año para tener un resultado de uva como el que hemos tenido esta campaña y el esfuerzo que también han hecho 84 bodegas de Navarra, de Deo Navarra, recibiendo esas 43 millones de toneladas de uva que efectivamente vamos a poder saborear a lo largo de los próximos meses. Como digo, insistir en el esfuerzo que supone y en la necesidad de que en estos momentos es más necesario, si cabe, que trabajemos de una mano la denominación, viticultores, bodegas, administración, para que efectivamente el sector, esas 9.000 hectáreas que hay plantadas en Deo Navarra, efectivamente tengan una salida en el mercado que lógicamente compense el esfuerzo que están haciendo tanto viticultores como bodegas.